¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el Phone Recognizer. Fíjense que está bastante interesante aquí el tema. Y pues bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una integración de este mismo Phone Recognizer y lo vamos a hacer utilizando .NET MAUI. Ahorita con motivo de poder ir utilizando servicios de inteligencia artificial, pues es algo interesante que vamos a abordar. Entonces lo primero que vamos a realizar es nuestro servicio de Azure. Para eso en nuestro portal de Azure vamos a crear un grupo de recursos vacío y aquí vamos a crearlos desde cero. Para eso vamos a irnos a crear. Aquí esperamos el Marketplace. Vamos a decirle que son los servicios de Azure y vamos aquí a escribir Phone Recognizer. Correcto, aquí está. Dente cuenta que ya tenemos aquí nuevas formas. Por ejemplo, aquí nos da la versión preliminar de las últimas actualizaciones del Phone Recognizer. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionarlo con Azure Service. Importante que sea servicio de Azure. Vamos a utilizarlo, vamos a decirle crear y nos va a llevar al portal de Document Intelligence. Ahora, este Phone Recognizer, en este momento vamos a colocarle un nombre. Basta con ponerle un nombre. Voy a ponerle test en minúsculas. Test Recognizer. Y aquí voy a decirle que sea gratuito. La capa gratuita dice que ya existe. Test Recognizer. Ahí está. Listo. Y voy a colocarle, en este caso, una capa gratuita. O sea, no... En este momento haría como que una prueba gratuita. Y voy a darle siguiente. En este momento vamos a verificar de qué manera vamos a conectarnos. En este caso vamos a conectarlos por todas las redes que tenemos. Vamos a darle siguiente. El estado de identidad de este momento, por lo regular, no tengo usuarios o algo. Pero si yo tuviera algún acceso sobre Entro ID, lo que se conocía como Azure App Directory, pues podemos hacer integraciones de autenticación y autorización. No voy a tener etiquetas. Simplemente voy a revisar y crear. Y vámonos a crear. Listo. Ya está la opción. Voy a decirle crear. Y esperamos aquí unos segunditos. Fíjense que lo estoy creando aquí en vivo con ustedes. Correcto. Bien. Esperamos unos minutitos. Quizá pause tantito el video para que no... No... Este... Pues quizá no... No tarde tanto. ¿Sale? A ver. Fíjense que mientras crea... Ah, bueno, ya terminó de crear. Pero mientras les platico rapidísimamente. Entre las opciones, los modelos que puede realizar o que puede analizar este Phone Recognizer, ya sea que se analicen documentos o imágenes, y se puede extraer texto, información, estructurada como tablas, marcadores, directamente desde documentos o desde imágenes. o podemos leer transparentemente líneas de texto, palabras, por ejemplo, detectar el lenguaje en ese caso. Y eso lo hacemos también directamente tanto de archivos PDF como de imágenes. Y se pueden utilizar modelos. Es decir, que hay modelos... O sea, ya sea que nosotros tengamos un modelo establecido o nosotros utilicemos ya modelos precompilados, como por ejemplo algo que tenga que ver con facturas, con tickets, información de salud, los ID cards. Y en este caso es muy, 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 muy enlazado con documentación que es muy común en Estados Unidos. En toda la parte de Latinoamérica, México, y toda la parte de abajo de Sudamérica, cambian un poquito esa parte de los formularios de cómo se maneja la información. sin embargo, para empezar a hacer pruebas y familiarizarnos con el servicio, pues este puede ser un excelente tema. Bien, entonces voy a ir aquí a ir al recurso y listo. Correcto. Ya estamos aquí de este lado. Bien, ahora vamos a decirle aquí, por ejemplo, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, tenemos dos puntos importantes, lo que es así como las capas, como si fuera el Custom Vision. Recuerden que está el Vision Studio. Aquí está el Document Intelligence Studio. O sea, está el Document Studio y ya desde aquí lo podemos hacer. Nosotros, aquí está el estudio. Lo voy a abrir rapidísimamente. Nosotros nos vamos a enfocar directamente a cómo integrarlo con .NET MAUI, ¿correcto? Es decir, para que ustedes desarrollen una aplicación móvil en MAUI y puedan utilizar este servicio de inteligencia artificial, ¿correcto? Y van a ver que realmente la manera de hacerlo es gratuita. Bueno, bastante sencilla. Lo que vamos a usar de este lado es las claves y puntos de conexión, como lo que es la clave que tengo aquí de este lado y el extremo, el punto de conexión que es el endpoint, ¿correcto? Que es prácticamente lo único que necesitamos. Bien, ahora les muestro rapidísimamente el Intelligence Studio donde yo puedo empezar a hacer pruebas. Por ejemplo, si yo tengo documentos o imágenes que quiero probar, aquí le puedo decir, por ejemplo, que voy a hacer una prueba sobre una factura y aquí me va a decir con qué cuenta yo lo voy a utilizar. En este caso vamos a utilizar, bueno, yo tengo una suscripción y un grupo de recursos para hacer estas pruebas. Entonces, bueno, aquí tengo, aquí estoy logueado con otro, tengo logueado otro usuario. Bueno, entonces, no me quiero enfocar tanto al al Intelligence Studio. Si ustedes quisieran que hiciéramos demos y aprendiéramos más sobre este servicio de inteligencia artificial, dejen aquí abajo sus comentarios. Pónganle, yo quiero Document Studio o Intelligence Studio y hacemos pruebas y empezamos a sacar más contenido sobre esto, ¿vale? En este caso vamos a hacer la integración con DotDenMaui. Entonces, vamos a utilizar esto, vamos a pasar un poquito la pestañita de este lado. Aquí tengo una aplicación DotDenMaui. es una aplicación que está en DotDenMaui 8, si no me equivoco. Entonces, recordemos que es una versión LTS, una versión bastante estable y bueno, vamos a realizar lo que necesitamos aquí de este lado. Bien, lo primero que vamos a hacer es a instalar unos paquetes, vamos a instalar el paquete Nougat, para eso vamos a darle clic derecho de este lado, voy a decirle Administrar paquetes Nougat y aquí le voy a decir que el paquete Nougat es azure.aa.formrecognizer lo estamos haciendo aquí en vivo, entonces, ahí está, en este caso está la versión 4.1.0, vamos a instalarle, nos va a pedir que instalemos las dependencias, le voy a dar que sí, excelente, bien, ahora, aquí es importante, dénse cuenta que la primera de las ventajas de lo que hay que hacer en este tipo de proyectos es salir un poco de la caja, o sea, no solo enfocarse en decir, ah, pues es que como es donde es MAUI, pues, ¿cómo lo voy a hacer para hacerlo, si estoy en MAUI? Bueno, es que recuerden que estamos conectándonos a un API, entonces, aquí el rollo es, esa API que te pide, ah, pues me pide un archivo o me pide una URL, pues bueno, ahí ya cada quien puede hacer ahí una maniobra, pues por ejemplo lo subo a un blog storage, el blog storage lo jala, o obtengo el, ¿cómo se llama? El archivo binario, el file stream y el stream lo envío a través de una petición HTTP from body, por ejemplo, y listo, ¿no? O sea, ese es el punto, o sea, la abstracción del API, de las APIs, nos da esa versatilidad de poder utilizarlo prácticamente con lo que sea, entonces, es bastante, bastante interesante esto, ¿vale? Tengo mi main page principal, realmente no voy a modificar nada del, del, ¿cómo se llama? De la interfaz, está donde el, el, el bot, ¿listo? Entonces, aquí lo importante que voy a hacer, voy a trabajar en el code behind, ya si ustedes quisieran hacer lo más interesante, pues pueden sacarlo a un ensamblado diferente, algunos patrones como clean architecture, y hago mi componente exclusivo de font recognizer y trabaja en blazer, trabaja en maui, trabaja en donde sea, ¿no? Entonces, es una ventajísima. Bien, aquí voy a generar dos variables, una string, voy a decir el endpoint, que es mi endpoint, y aquí voy a decir que es mi key. En este caso vamos a tomar los dos valores que habíamos visto anteriormente, entonces aquí voy a copiarla, voy a pegarla aquí de este lado, y aquí vamos a pasarla aquí de este lado, y me voy a ir de aquí, voy a pasar para acá, y aquí le voy a decir que es este, y listo. Listo. Ahora, lo que voy a hacer, aquí voy a generar unas variables más, vamos a decirle aquí de este lado que baje, y listo. Aquí voy a decirle Azure Key Credential, que es un objeto que encapsula las credenciales, y aquí le voy a decir que necesito un analizador de documento, documento, análisis, client, análisis, clients, y este va a ser mi client. Correcto, les digo, esto pueden registrarlo como un servicio de eyecciones de dependencias, y listo, o lo pueden dejar aquí, como gusten, esto es solamente una forma de hacerlo, ¿vale? Yo les recomendaría más que hagan su componente aparte, y lo metan en la inyección de dependencias, y listo, ¿no? Recordemos que el concepto de inyección de dependencias es exactamente el mismo como si tuvieran SPCore, y aquí en mi canal hay un video sobre cómo se manejan y cómo se comportan, ¿vale? Entonces voy a decirle que mi credential, voy a inicializarlo aquí, para que me aplique el cifrado, vamos, voy a autorizar las credenciales, y mi client es igual a nuevo objeto, y aquí voy a tener un new URI, esta URI va a tener mi endpoint, y le voy a meter mi credential, fíjense que la ventaja de esos clientes, no necesito pasarla en texto, ¿no? Sino ya la estoy pasando como un objeto key credential, entonces eso es bastante interesante, ¿vale? Bien, ahora lo que voy a hacer en este momento, este es el click counter, recordemos nuestro botoncito, aquí voy a borrar esto, no lo voy a utilizar, voy a intentar realizar el analizador, y voy a utilizar una forma, voy a analizarlo de tal manera que yo pueda subir un archivo a través de una URL, lo va a leer, y me va a obtener los datos, ¿correcto? Y lo estoy haciendo con dotemau, y fíjense la versatilidad, voy a decirle que un URI, file, file URI, por eso aquí hay un, hay un demo en la documentación de Microsoft, ajá, que nos da un documento, de hecho es, es este documento, sample layout, si me permiten, lo voy a mostrar aquí, a ver si funciona, aquí ya lo descargó, ahí está, y es una, un layout de factura, fíjense la información que aparece, es así como aparecen las notas, el tipo de símbolo, me aparece un título, es como tipo formulario de check, entonces es bastante interesante, ¿vale? entonces este archivo es el que vamos a utilizar o vamos a intentar leer con el algoritmo predeterminado, lo puse cinco milla, ahí está, listo, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a decirle por ejemplo, aquí voy a decirle analyze, document operation, que es el objeto de operación, o, igual a wait, aquí voy a decirle que mi client punto analyze, voy a decirle que analice mi documento, y le voy a decir que espera hasta que esté completo, entonces voy a decirle wait until, hasta que este esté completado, y le voy a decir el tipo de algoritmo, si lo quieren ver así, sí, el algoritmo o el procesador que voy a utilizar, voy a cortar aquí para que se vea, por ejemplo, aquí tienen un nombre que es este, el modelo, o el algoritmo que se va a utilizar para leer, en este caso específico voy a decirle que voy a ocupar un pre-build, pre-build, ajá, y voy a decir, documento, ahí, aquí en este momento nosotros si tuviéramos un modelo personalizado, entrenado, ya configurado, pues lo podemos usar, ¿no? Entonces, y aquí voy a leer a mi file y URI, listo, ahora, ¿qué sigue? Una vez que esto está listo, yo voy a tener aquí, aquí me parece aquí que le duele algo, a ver que le duele, URI, pero este URI ¿de dónde es? System.URI, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué le duele aquí? Ajá, a ver, vamos a ver, stream, stream, ah, ya, es que este es otro objeto, ah, ya vi, es que fíjense, ah, miren, salió un error, pero fíjense lo interesante, ¿qué dice aquí? Fíjense, tengo aquí la sobrecarga y me dice que yo estoy a esperar un stream documento, y ustedes me van a decir, oye, pero si estás usando URL, ¿por qué le pusiste stream? Error mío, para empezar, pero fíjense lo interesante, por ejemplo, en otros videos de mi canal, nosotros trabajamos con binarios, por ejemplo, hay un video en mi canal que subimos imágenes, entonces la imagen, tomo la foto, y entonces esa foto, obtengo el stream, y fíjense que puedo utilizar el objeto analyze document, ese va a obtener ese stream en memoria, y lo va a intentar subir para analizarlo, ¿correcto? O esa es una opción, pueden buscar en mi canal cómo estamos haciendo eso, y simplemente esa lógica, traspasarla a este lado y usarlo, listo, en este caso aquí, me equivoqué aquí de este lado, porque es analyze document from URI, y ahora sí, el URI que voy a tener de este lado es la URL que estoy utilizando, y miren, sin querer, tienen las dos opciones de hacerlo por stream, y obtienen el file stream del binario de la cámara, o de algún archivo con un file picker, y listo, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a decirle analyze, analyze result, result, ajá, y voy a decirle que va a ser igual a mi OV.valu, el valor que me devuelve mi analizador, ¿correcto? Y aquí le voy a decir que si mi result es diferente de null, voy a decirle await, display alert, y aquí voy a colocar una alerta, algo simple, pero fíjense lo poderoso que es esto, y aquí le voy a decir result.content, el contenido de mi resultado, y un botoncito que dice ok, listo, y listo, listo, ya lo tenemos, ahora, voy a intentar correrlo en estricta teoría, vamos a ver, voy a correrlo desde mi celular, déjenme conectarlo, pausa tanto el video para conectar mi teléfono, no pierdan tiempo, ya conecté mi teléfono para que lo vean real, porque a veces con el emulador luego como que no jala, por la conexión a internet, y así, a ver, ahí está, ahí lo ven, sale, listo, entonces, voy a hacer la prueba con mi teléfono, voy a decirle dispositivos locales Android, y vamos, vamos a correrlo así tal cual, recordemos que estamos en el onclick counter, no hicimos nada, modificaciones de la interfaz, ni nada, entonces vamos a correrlo aquí, y listo, va a iniciar la compilación, igual, voy a posar tantito el video para que no pierdan tanto tiempo esperando, entonces, justo cuando termine la compilación y esté corriendo, pues voy a volver a iniciar el video, vale, a ver, vamos a ir, ¿dónde está esta cosa? ok, regresamos en unos segundos, regresamos, ya puse aquí el emulador, ahí está, listo, ya está la nueva versión 8, entonces, recordemos, no moví nada, absolutamente nada de la interfaz, lo único que voy a hacer es aquí, es el click me, y vamos a ver si funciona, en este momento ya le di click, vamos a ver, cuando termine de realizar el reconocimiento, ahí está, fíjense, terminó el reconocimiento y ahora, toda la información, por ejemplo, si yo intento abrirlo aquí de este lado, déjenme pasarlo acá, sample layout, y voy a moverlo, voy a sacarlo aquí, voy a moverlo de este lado, y voy a abrir el teléfono, ahí está, United States, y aquí está, exchange, aquí está, Washington DC, digo, ahorita no le está poniendo formato, dénse cuenta que, aquí, lo importante, la clave, es que puedo extraer la información de un documento PDF, y no solo es PDF, puede ser imagen también, y todo lo estamos haciendo con .dmaui, si yo tuviera aquí el binario o otra forma de archivo, también es posible, como lo vimos anteriormente, sin querer, estamos utilizando un método que, pues necesita un stream, y pues el stream, ya lo sabemos acá, en videos anteriores está, y si quieren aún así el demo, déjen su comentario, quiero demo con stream, like y compartir, pues también hacemos el demo con stream, y dénse cuenta como exactamente la información que está en el documento, es la información que podemos obtener, ya depende mucho de la lógica, o qué necesitemos, o para qué lo necesitemos, pues es lo que vamos a hacer, y todo señores, y señoras, lo estamos haciendo con tecnologías.net, Azure, document recognizer, phone recognizer, mejor dicho, utilizando el lector de documentos, y .dmaui, correcto, entonces fíjense que es bastante, bastante interesante, bien, es algo que les quería mostrar el día de hoy, les agradezco mucho su atención, ya saben, ahí les dije los tips, si quieren más demos, o más información acerca sobre cómo utilizar este tipo de servicio de Azure, de inteligencia artificial, o hacer diferentes integraciones, con gusto, déjenme sus comentarios aquí, quiero demo de tal, quiero demo de tal, y sin problemas, yo, cuando me comentan los videos, les reacciono, y pues trato de hacerles caso hasta cierto punto, tengo algunas cosas ya planificadas, pero dentro de la medida, en la medida de lo posible, pues yo trato ahí de apoyar siempre, ya saben, pueden dejar dudas, comentarios, like, compartir, y suscribir, es su tarea de hoy, y bueno, eso era todo por el día de hoy, dirán por ahí, voy y vengo.